bastante bien sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy como siempre tenemos las compras que realicé este fin de semana en esta ocasión me aventuré de conseguir en otros Sanborns donde yo muy lejos de mi parte aquí están las bolsas, solamente fueron 3 cómics esta vez fui al Sanborns a al Sanborns Periférico de la Juventud que es del Fashion Mall que esta vez no me agraparon la bolsa porque pues no quise pero vamos a ver que cosas conseguí fueron nomás 3 cómics, tenemos el nuevo especial semanal Spiderman 2 pues aquí ya completamente en español aquí están esta miniserie lo compré ya sé que la historia no va a ser la gran cosa pero lo compré más que nada porque esta es al menos la primer parte de Spiderman fue el primer especial semanal que pude completarlo así completo y la verdad le tengo un cariño entonces quiero ver que tal está más o menos leí algunas cosas de internet pero fuera de eso me interesa saberlo más que nada también por colección este ay dios mio este tiene una historia Marvel 2 in 1 número 5 me quedé atrasado con Marvel 2 in 1 fui ahí a este Sanborns esperando que tuvieran este número tenían solamente dos copias ambas están muy maltratadas esta es como que la que más o menos me decidí o sea por dios mio esta es doblada una esquina pero es como lo de adentro esta en cierta manera intacto o sea lo de adentro es lo que realmente importa entonces realmente es lo que me interesa o sea ya pienso ponerme a corriente y pues es como ya no sabía que llevarme entonces me lleve este el Immortal Hulk el número 1 que es se supone que es numeración legacy el 718 este me lo han estado leí por ahí críticas dicen que está bastante bueno entonces me decidí por la portada pues de Alex Ross como siempre déjame creo que ahí está perdón disculpen no por eso no se vio la luz ahí está el Immortal Hulk ahí está pienso conseguir el resto de los de legacy así ya nos faltaría por ejemplo de conseguir ah miren aquí está me falta conseguir Black Panther, Thor y Avengers de hecho pienso hacer vicios de de estos de Fresh Start denme una más transiciencia y no más fue eso eso fue todo lo que compré y pues nada si les gustó el video denle me gusta suscríbanse comentenme aquí abajo que te parecieron mis compras si te gustaría una reseña de Spiderman 2 y ya que estamos del primer Spiderman díganmelo abajo en los comentarios tengo planeadas las reseñas de los títulos de Fresh Start que voy comprando así que pues nada yo soy Spider Arsenal y me despido hasta pronto